¡Estudiantes de segundo grado de secundaria! Es un gusto darles la bienvenida nuevamente a Aprende en Casa y saber que continúan adquiriendo nuevos conocimientos de cada una de las asignaturas que cursan en la escuela. Estas sesiones son una oportunidad para que descubran nuevas estrategias de aprendizaje y pongan en práctica sus habilidades escolares, además de valores como la paciencia y la tolerancia. Antes de iniciar, las y los invitamos a tener a la mano un lápiz y un cuaderno o una hoja para anotar las ideas principales que escuchen y las preguntas que les puedan surgir a lo largo de la sesión y, posteriormente, las integren a su carpeta de experiencias. Tengan presente que, al regresar a clases, presentarán esta carpeta a sus docentes, compañeras y compañeros. Dicho lo anterior, podemos entrar en materia. En esta sesión abordarán un tema de la asignatura de historia. Seguramente alguna vez han escuchado que somos resultado del mestizaje y que nuestra cultura actual se formó a partir de la llegada de otras culturas que brindaron diversas aportaciones a la tradición de origen indígena. Muchas ideas surgen en torno al mestizaje. Sin embargo, también es muy interesante conocer las características de la vida cotidiana durante el virreinato, así como identificar la forma en que los españoles fueron conquistando el amplio territorio y cómo lo fueron organizando para administrarlo. En este proceso, dos instituciones fueron clave, los presidios y las misiones. Las, y los invitamos a ver el siguiente video para que conozcan cómo se fue conformando el nuevo orden virreinal, particularmente en el norte de la Nueva España. Como recordarás, durante el siglo XVI, los españoles expandieron sus dominios hacia el norte a través del camino de tierra adentro. Durante el siglo XVII, este camino se consolidó y amplió hasta Santa Fe en el actual Nuevo México. A diferencia de la fase anterior de colonización, en esta ruta la Fundación de Asentamientos Españoles fue muy aislada. Los pocos presidios, haciendas, ranchos, pueblos de indios y villas se distribuyeron en un enorme territorio que tenía muy poco contacto con otras regiones de Nueva España. Es el presidio, uno de ellos es el presidio, que es una institución militar, una guarnición fuerte, un establecimiento militar, donde estaba acantonada una tropa a cargo de un capitán. Habíamos dicho ya que estos núcleos militares que estaban dispuestos para la defensa de la población y sobre todo del tránsito de mercancías y minerales de las minas del norte, con el tiempo fueron evolucionando en pueblos, dado que los soldados, los que originalmente eran soldados, acababan por quedarse allí, muchos de ellos llevaban a sus familias, se volvían agricultores, artesanos, y esto fue germen de poblaciones. La segunda institución importante en el proceso de poblamiento en el siglo XVII es la misión. La misión, y sobre todo en el caso de las misiones novohispanas, fueron un diseño particular de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, que arrancan a principios del siglo XVII, sobre todo en la zona de Sinaloa, y consisten en una fundación, un establecimiento en torno a la iglesia de la misión y la casa del misionero, que va a ser el núcleo originario de población indígena. La función del misionero es persuadir, convencer a los indígenas del entorno, que habitualmente eran cazadores, recolectores y por tanto, pues, trashumantes, nómadas, de establecerse en un patrón fijo, de manera definitiva, en torno a esta iglesia y a esta casa misional, para convertirse en agricultores, para cultivar sus propios alimentos, para hacerse pastores, dueños de ganados, y, lo digo, poblar sobre una base estable en este sitio. Sin el concurso, sin la colaboración de estas dos instituciones, el presidio y la misión, el proceso de poblamiento del norte hubiera sido muy difícil, sino imposible. Ahora, en torno a la misión, que se vuelve una unidad, no solamente de enseñanza religiosa, sino un centro de enseñanza civilizatoria, por así decirlo, se vuelve también una unidad productiva. Bajo la dirección del misionero, particularmente del jesuita, los indígenas cultivarán, tendrán tierras comunes, tendrán graneros comunes, a partir de las cuales alimentarse, para alimentar a la propia comunidad, pero los excedentes se empiezan a vender en los reales mineros y en las pequeñas poblaciones de españoles que se construyen en torno a los reales mineros. Por tanto, esto dará pie al establecimiento de poblaciones. Para impulsar su labor evangelizadora, en el norte de Nueva España, los frailes franciscanos instauraron los Colegios Apostólicos de Propaganda, FIDE, cuya misión era formar nuevos frailes a través de una estricta disciplina. Los evangelizadores partían a diversos puntos del norte del territorio con el objetivo de fundar nuevas misiones. Estos grupos que, ya lo dije, genéricamente se llamaban chichimecas, pero que en realidad eran diferentes naciones, así se les llamaba en aquel tiempo, guamares, pames, huachichiles, etc. Tenían una manera particular de vivir perfectamente adaptada al territorio que ocupaban. Vivían agrupados en lo que se llaman bandas o rancherías, eran grupos de varias familias, y ocupaban territorios determinados, sobre una base itinerante. Ocupaban un punto determinado en cierta estación del año. Una vez que los recursos provenientes de la recolección o la casa se agotaban en ese punto, establecían su ruta, seguían en el camino a ocupar otro paraje. Estacionalmente se movían en ciclos estacionales en sus territorios de ocupación. Obviamente esto provocaba fricciones con otras bandas, por estos territorios de subsistencia. Así vivieron durante, si no miles de años, cientos de años, antes del arribo de los españoles. Ahora, en el momento de la llegada de los españoles, este ciclo vital perfectamente integrado con un medio ambiente relativamente hostil, no muy fértil, se ve alterado. Porque el patrón de ocupación español es distinto. Obviamente no se trata de territorios de recorrido, sino de poblaciones estables, que van a ejercer presión sobre estas tierras antiguamente ocupadas por estos grupos de cazadores-recolectores. Con los españoles viene su ganado. Y el ganado ocupa las tierras de estos grupos indígenas. Se come los bastimentos que antes normalmente ellos ocupaban. Pero los indígenas reconocen también en esta introducción ganadera un recurso de alimentación. Y en vez de cazar liebres, empiezan a flechar vacas, con el beneplácito obviamente de los españoles. Va a haber fricciones, pero también hay cambios de vida. Muy pronto los indígenas que estos grupos chichimecas, pues en realidad no se vestían, andaban desnudos, empiezan a reconocer las virtudes de la ropa. Van a atacar los convoyes españoles para robar telas, ropas, comida, vacas, etc. Y esto va a modificar también con el tiempo su forma de vida. En esto que conocemos como la guerra chichimeca, que va de 1550 a 1590, pues no será la misma mentalidad del chichimeca de fines del siglo XVI, que de mediados este que se enfrenta a los españoles, al otro que ya conoce, bueno, el uso de la sal para conservar los alimentos, el ponerse una ropa para protegerse del sol, el consumir carne de res en vez de lagartija. Todo esto va a modificar su patrón de vida. En muchos casos se incorpora a la misión porque sabe que ahí hay granos seguros. Dejarán de tener estos territorios de recorrido para acercarse cada vez más a los puntos de poblamiento español y asimilarse a esa forma de vida. Es importante que identifiquen que, si bien podemos hablar de la conquista en general, esta tomó formas diferentes de acuerdo con la región o regiones donde se llevó a cabo. Como pudieron observar en el video, la expansión española a través de presidios y misiones en el norte de la Nueva España tuvo sus particularidades, ya que se fue realizando con poblaciones aisladas. ¿Saben cuál era la función de los presidios y las misiones? ¿Cuál creen que haya funcionado mejor? ¿Y por qué? Resultaron muy significativas las tareas que realizaban las misiones, pues en muchas ocasiones lograron que los indígenas se establecieran de forma permanente en algunas comunidades. Y gracias a esos establecimientos, se dio paso a unidades productivas, en las que se llevaron a cabo actividades agrícolas, ganaderas o mineras. Además, es interesante el papel que jugaron los evangelizadores para lograr pacificar al reino de la Nueva España, pues transformaron totalmente la forma en que vivían los grupos que habitaban estos territorios. Las y los invitamos a ver el siguiente segmento audiovisual para que conozcan más sobre la labor de los evangelizadores y las maneras en que lograron vincularse tan fuertemente con los indígenas. El proceso de evangelización, es decir, la enseñanza de la doctrina cristiana en la Nueva España, se realizó de manera gradual. Comenzó en el siglo XVI y finalizó a inicios del siglo XIX. Los religiosos trataron de desaparecer las creencias y prácticas religiosas de los indígenas para imponer la fe cristiana. De esta labor se encargaron los primeros frailes de las diversas órdenes religiosas, muchos de ellos humanistas y conocedores de diversas lenguas. ¿Cuáles fueron las principales estrategias de evangelización y qué respuesta obtuvieron de los indígenas? Veámoslo. Luego de la conquista de México, Tenochtitlán, comenzó la llegada masiva de grupos religiosos de diversas órdenes mendicantes. En 1523, llegaron tres franciscanos a la Nueva España a iniciar la misión evangelizadora. Y en 1524, arribaron 12 frailes más de la misma orden. Dos años más tarde, en 1526, llegaron los dominicos, en 1533, los agustinos, y en 1572, los jesuitas. Los frailes argumentaban que su objetivo era convertir a los naturales al cristianismo para salvar sus almas. Para los indígenas, esto implicaba cambiar a sus deidades por un solo Dios y modificar sus prácticas religiosas. Al inicio de la evangelización, los frailes se centraron en el estudio y aprendizaje de las lenguas indígenas y en la enseñanza del español y latín, por lo que generaron manuales y catecismos bilingües o multilingües. Las pinturas, grabados e ilustraciones fueron los que más éxito tuvieron debido a su uso tradicional en la transmisión de saberes, por lo que se crearon documentos con características similares, como el Padre Nuestro. También realizaron representaciones teatrales, composiciones musicales y otras prácticas artísticas. Para poder evangelizar, los frailes se apoyaron en los encomenderos y los caciques o señores que seguían gobernando. Se buscó que estos líderes políticos fueran los primeros convertidos a la nueva fe, como ejemplo para sus pueblos. Como parte del proceso de evangelización, los frailes destruyeron esculturas, códices y pinturas del pasado religioso indígena. Además, hicieron que los naturales construyeran conventos y templos para la doctrina cristiana. Estas edificaciones solían contar con un atrio, que era un gran patio que permitía congregar un gran número de personas y en el cual se construyeron capillas abiertas. En el atrio se oficiaban misas al aire libre y se realizaban talleres. Además, servía de cementerio. Durante la evangelización, muchos grupos indígenas se negaron a abandonar su religión y continuaron con algunas de sus prácticas. Los franciscanos prohibieron todo culto público y persiguieron a todo aquel que practicara la antigua religión, calificada por ellos como demoníaca. Para evitar el castigo, los naturales que quisieron continuar con sus prácticas ancestrales se vieron obligados a hacerlo en lugares apartados y secretos, como grutas o montañas. También tuvieron que esconder sus deidades y objetos sagrados a fin de resguardarlos. Además, tanto evangelizadores como indígenas se interesaron en adelantar o atrasar fechas de festividades cristianas para hacerlas coincidir con las fiestas nativas. Con el paso del tiempo, esto dio origen a nuevas prácticas y festividades religiosas que se caracterizaron por fusionar elementos de las religiones mesoamericanas con el cristianismo. En 1571 se estableció formalmente en la Nueva España el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, cuya tarea era vigilar y castigar la idolatría, procurando que las penas fueran más severas para los españoles que para los indígenas. Hacia los siglos XVII y XVIII, los castigos se recrudecieron. Aún así, no todas las prácticas de la antigua religión desaparecieron, se fusionaron con el cristianismo. El proceso de evangelización no fue totalmente pacífico. Existió resistencia por parte de grupos indígenas que, escondidas, siguieron con sus prácticas religiosas, en tanto que la Iglesia Católica recurrió a métodos de castigo. Todo ese proceso se prolongó durante siglos y propició el nacimiento de nuevas prácticas y festividades religiosas. En la actualidad, ¿qué elementos cristianos y prehispánicos puedes distinguir en las prácticas religiosas de tu comunidad? ¿Qué les pareció el video? ¿Conocían todos esos datos sobre la presencia de diferentes grupos de evangelizadores? ¿Sabían sobre todas las formas que diseñaron para que los indígenas se convirtieran al cristianismo? Recuerden que un elemento fundamental en la vida en la Nueva España fue la religión católica. Por eso los frailes tuvieron un papel tan importante en el proceso de conquista. Los frailes ayudaron mucho a los conquistadores para poder llegar a zonas muy alejadas y no solo participaron en la conversión de los indígenas pobres, sino que también se encargaron de la educación de los indígenas que pertenecían a la nobleza. Y, por supuesto, ayudaron en la educación de los hijos de los españoles. Cabe resaltar que el proceso de evangelización no fue nada sencillo, pues no todos los indígenas aceptaron dejar sus creencias para iniciar nuevas prácticas religiosas y algunos se escondieron para seguir con su religión, arriesgándose a severos castigos. Los evangelizadores contaron con el apoyo de encomenderos y caciques para llevar a cabo esta tarea que lamentablemente en ocasiones fue muy violenta. ¿Cuál consideran que fue el objetivo de la evangelización? Las y los invitamos a señalar los medios que se utilizaron para llevarla a cabo. Acompáñenos a ver el siguiente fragmento audiovisual para que identifiquen cómo se organizó la posesión de la tierra, particularmente a través de las haciendas. La primera de ellas es la que llamamos hacienda y que le dará tono a la historia de México desde el siglo XVII hasta el XIX. La hacienda es, en principio, una propiedad, una propiedad particular de gran extensión y se dedicaba a diversos fines. Hubo las llamadas haciendas de beneficio o haciendas mineras, que eran grandes construcciones con una extensión variable de tierra dedicada a la refinación de minerales. Hubo también otros dos tipos de hacienda. La hacienda agrícola, que será la que aprovisione de cereales, de bastimentos, alimentos, a los reales mineros. Incluía grandes extensiones territoriales con mano de obra en general indígena, aunque también había mano de obra esclava en ellas, mano de obra de población negra traída del África. Y lo dije, estas estaban dirigidas a proveer a los centros mineros y a las poblaciones que iban surgiendo en el norte de cereales, sobre todo maíz y trigo, del cual los españoles no llegaron a presumir jamás. Aunque hubo algunas también dedicadas, aunque pocas, en el norte, hacia Coahuila y demás, a la producción de vides, vinos, fueron las menos. Y la última es la hacienda ganadera, o sea, la gran casa con tremendas extensiones en el norte ilimitado, dedicadas a la ganadería de ganado mayor, o sea, el ganado bovino y ganado menor, reces y, perdón, cabras y ovejas. Esa fue la institución de la hacienda en general en manos de un propietario cuyos propietarios no residían habitualmente en la gran casa, tenían un cuerpo de administradores y empleados que se hacían cargo de las cuentas y los trabajadores que en muchos casos provenían de los pueblos indígenas vecinos y aportaban mano de obra asalariada. Con el tiempo el sistema se haría cada vez más opresivo, pero el germen de la hacienda se ubica en el siglo XVII. Paralelamente con la hacienda habrá una unidad productiva menor que es el rancho o la ranchería y que son trabajadores libres, no asalariados, no relacionados con la hacienda, pequeños aparceros que consiguen su propiedad y ellos mismos se hacen cargo del cultivo de sus tierras o de sus propios ganados. Todo esto dará tono y dará color al poblamiento del norte y estas unidades productivas que pervivirán como parte de la característica de la historia del norte nuevo hispano. Muchas de las haciendas del norte de Nueva España fueron importantes centros agrícolas y ganaderos en donde se cultivaba trigo, maíz, garbanzos, chile, entre otros productos. En algunas, además del ganado tradicional, se criaban toros de lidia y caballos de raza para la arriería. Los propietarios vivían en la llamada Casa Grande, mientras los trabajadores habitaban pequeñas chozas cerca de sus lugares de trabajo. ¿Qué les pareció? ¿Sabían cómo fue la conquista y la posterior organización virreinal del norte del país? Ahora saben que la sociedad virreinal estuvo fuertemente dividida en grupos sociales y que cada uno tenía funciones específicas. Además, que en el caso del norte se buscó que la población trabajara en las tierras para volverlas productivas. No olviden que el estilo de vida de toda la población se modificó. Comenzaron a probar alimentos nuevos, llegaron animales desconocidos y todo se fue volviendo parte de la vida cotidiana de aquella época. La población indígena de toda la Nueva España convivió de manera cotidiana con españoles, asiáticos y esclavos africanos para dar origen a una sociedad diferente a la que existía antes de la llegada de los españoles. Todas las costumbres y tradiciones, cultura, así como la forma de organizarse socialmente fueron resultado de una fusión entre las diferentes culturas. Después de haber visto esta sesión, respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál fue la importancia de los presidios y de las misiones en la colonización del norte novo hispano? ¿Cómo evangelizaban los frailes a los indígenas? ¿Cómo estaban organizadas las haciendas y qué actividades se realizaban en ellas? Respondan individualmente estas preguntas y guarden sus respuestas en su carpeta de experiencias. Recuerden que la mostrarán a su maestra o maestro y a sus compañeras y compañeros cuando regresen a clases. Les recomendamos consultar el libro Huesos de Lagartija de Federico Navarrete. A través de él conocerán la historia de un pequeño niño mexica que vivió el proceso de conquista, así como la forma en que cambió su vida bajo la autoridad de los españoles. Con esto llegamos al final de esta sesión. Esperamos que les haya sido útil para continuar sus estudios desde casa. Recuerden seguir las recomendaciones de las autoridades en materia de salud, como quedarse en casa y lavarse constantemente las manos. Actualmente deben de cuidar de ustedes y practicar valores como la solidaridad con las personas que les rodean, porque necesitan de ustedes más que nunca. Las, y los esperamos en el siguiente programa de la asignatura de historia para segundo grado de secundaria. Mientras tanto, continúen con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!